El sol y yo, empapados en alcohol, besos de rock, bailando por la calle, arrojó de la luz. El sol y yo, empapados en alcohol, besos de rock, bailando por la calle, arrojó de la luz. El sol y yo, empapados en alcohol, besos de rock, bailando por la calle, arrojó de la luz. El sol y yo, empapados en alcohol, besos de rock, besos de rock, besos de rock, besos de rock, besos de rock. El sol y yo, empapados en alcohol, besos de rock, 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 besos de rock. ¡Gracias por ver el video!